Amigos, muy buenos días. Les saludo una vez más desde su canal de coleccionables. El día de hoy tenemos esta figura de Darth Vader que pertenece a las series Galaxy of Adventures. Esta apareció en el año 2019 fabricada por Disney y Hasbro. Y se trata de una figura con múltiples puntos de articulación y con un tamaño un poco inferior al de las figuras Black Series de 6 pulgadas que hemos visto. Es una figura muy interesante que seguramente querrán ver. Vamos a abrirla para ver cuál es su contenido. Y una vez fuera del empaque, esta es la primera vista de nuestra figura. Voy a terminar de retirarla para mostrárselas mejor. Si te gusta este video dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos videos. Y una vez fuera del empaque encontraremos lo siguiente. Por supuesto nuestra figura de Darth Vader que tengo aquí. Y esta figura también incluye un sable de luz. Y este amigos es el aspecto del sable de luz. Voy a acercarlo un poco para que lo puedan ver. Y este es el aspecto de la empuñadura que como pueden observar se encuentra bien detallada. Hay que observar que la hoja y la empuñadura son una sola pieza y estas no se pueden separar. Y aquí tenemos nuestra figura. La voy a acercar para que podamos observar el rostro de nuestro personaje. Aquí lo tenemos. Esta versión como pueden observar tiene los visores del casco en color rojo. Y según puedo ver, la cabeza de esta figura es una sola pieza y el casco no se puede separar. A diferencia de otras versiones que hemos observado, esta figura tiene una capa que está hecha de goma suave. Y es tan flexible como una capa de tela sin perder su aspecto. El atuendo también tiene estas secciones que al igual que la capa están hechas de goma suave. Curiosamente aquí se alcanza a observar una separación entre el torso y las piernas de la figura. Vamos a observar el torso de la figura que se encuentra bien detallado. Este es el pectoral que como pueden observar tiene un aspecto triangular. Y estos son los detalles del cinturón que lucen bien. Tienen buenas aplicaciones de pintura. Vamos a girarlo. Esta es la otra sección. La capa tiene este doblez que cubre los hombros de la figura. Y en lo que se refiere a las articulaciones, esta figura tiene brazos que se pueden flexionar hacia arriba y hacia abajo de esta forma. Pero que también se pueden separar del cuerpo de este modo. De hecho el rango de movimiento es hasta esta posición. Y esto por supuesto es para ambos brazos. Los codos también cuentan con una articulación sencilla. Y esta les permite flexionarse hasta esta posición. Adicionalmente también le permite realizar este otro movimiento. Si bien la mano del personaje es una sola pieza con el guante. Este tiene un punto de articulación en este lugar que le permite rotarse de esta forma. Así es amigos, la muñeca del personaje no cuenta con articulaciones y solamente se puede mover como observan aquí. La cabeza de nuestra figura se encuentra articulada y se puede mover hacia los lados de esta forma. De hecho también se podría mover ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Pero según puedo observar no está diseñada para realizar este movimiento. Ya que solamente cuenta con una articulación sencilla. En la cintura la figura tiene un movimiento de muelle y es lo que el fabricante denomina el ataque de lado oscuro. Que se puede realizar cuando la figura tiene su sable. Así que básicamente solo se puede girar hacia el lado izquierdo. Ahora bien en lo que se refiere a las piernas de la figura. También están articuladas y se pueden flexionar hacia adelante hasta esta posición. También se pueden flexionar hacia atrás pero solamente hasta esta posición. Ya que como hemos visto en otras figuras al flexionarla en exceso esta tiende a separarse del cuerpo de esta forma. Las rodillas de esta figura también se encuentran articuladas. Vamos a flexionarla. Y esta se puede mover hasta esta posición. De hecho voy a levantar un poco el atuendo del personaje para que se pueda observar mejor. Esta es la posición que puede alcanzar la rodilla. De hecho esta rodilla tiene una articulación adicional que le va a permitir mover el pie de esta forma. Y finalmente en lo que se refiere a los pies. Estos también tienen una articulación que les permite moverse ligeramente hacia arriba de esta forma. Y también hacia abajo hasta esta posición. Y también de forma lateral se pueden flexionar hasta esta posición. Hacia ambos lados como pueden observar aquí. Curiosamente al ser la capa de goma y tener los dobleces de los hombros. Esta se puede flexionar para moldearla un poco y obtener algunas vistas similares a esta. Aquí tengo el sable. Voy a colocarlo en la mano de nuestro personaje. Esto es de hecho sencillo de hacer. Solo hay que presionar un poco. Y listo. Así es como luce la figura con su sable. Y ahora que ya tiene su sable vamos a probar el ataque de helado oscuro que puede realizar con el muelle que tiene la figura en la cintura. Vamos a ver. Y así es como funciona. Es curioso. A continuación amigos les mostraré algunas tomas que he preparado para que puedan ver mejor esta figura. Y así es como funciona. Y así es como funciona. Y así es como funciona. Amigos recuerden que si desean ver más videos relacionados a figuras de Star Wars en sus diferentes versiones incluyendo Galaxy of Adventures en este canal pueden ver algunos más. Al final de este video les mostraré algunas sugerencias. Amigos y ahora probablemente se preguntarán ¿Cuánto mide esta figura? Bueno pues como ya es costumbre aquí tengo un flexómetro para medirla. Y vamos a observar que la altura aproximada es de 5 pulgadas y un medio o aproximadamente 14 centímetros. Amigos como han podido observar esta es una figura interesante a pesar de ser un modelo relativamente básico la figura tiene un diseño curioso y además cuenta con la función de muelle en la cintura para poder hacer el efecto del ataque del lado oscuro. El diseño del casco está basado en las series animadas y esto le da un aspecto muy particular. Esta amigos es una figura que seguramente querrán tener en su colección. Y bien amigos eso ha sido todo como siempre agradezco mucho su atención y sus likes recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver esta figura de Darth Vader de las series Galaxy of Adventures y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho nos veremos en el siguiente video muchas gracias y hasta pronto. Un dato curioso es que en este video he utilizado esta figura que viene en una caja con colores oscuros del año 2019 sin embargo en el año 2020 también apareció esta otra versión que tiene una caja en color un poco más claro aunque se trata de la misma figura ambas versiones aparecen en este video. Gracias por ver el video.